muy buenas chicos bienvenidos al canal mirad en este vídeo voy a intentar tratar de explicaros por qué os recomiendo los filtros de esponja el filtro de esponja para aquel que no lo conozca vale es en este caso para mí una herramienta indispensable en cualquier gambario me va a dar igual que sea de los requerimientos más altos o unos requerimientos más bajos porque al final lo que buscamos con este tipo de filtración es la máxima sencillez sencillez en los mantenimientos sencillez en los repuestos sencillez en no correr riesgos a la hora de que se nos pueda romper una pieza en ese domingo que estamos cambiando agua y no disponemos de un repuesto sencillez en todo en que nos filtra son capaces de albergar colonia bacteriana son sencillos de mantener son sencillos de limpiar en cinco minutos podemos dejar el filtro perfectamente limpio para seguir funcionando con él no requiere como digo de miles de piezas o cientos de piezas son pequeñas piezas cuando estamos limpiando los rotores los ejes con aspas con bobinas conjuntas que como no cierres bien luego encima no se se va bien que nos pegamos ratos usando ruidos extraños con esto no ocurre entonces no valoro que esto sea ni el mejor filtro ni el peor filtro solo que dedicado a las gambas lo recomiendo 100% entonces os voy a enseñar ahora un poquito de cerca este que está nuevo para que veáis las partes fundamentales del filtro de esponja os voy a enseñar simplemente cómo se conecta por este tubo al compresor que es lo único que necesita para que para que el sistema funcione y más adelante os voy a enseñar como en mi caso en los acuerdos que tenéis aquí detrás llega a obstruirse de los poros de la esponja y apenas salir caudal por la salida del filtro como realizo un mantenimiento y cómo queda después vale como está incluso a las 24 horas el acuario como estaba al principio un poquito más el agua más turbia porque era incapaz el filtro de limpiar más el agua y cómo se queda a las 24 horas es un cambio brutal entonces me pongo a desmontar esto aquí ahora mismo delante vuestro os explico las cositas esperarme ahí y pasamos al vídeo enseguida venga muchas gracias chicos hasta ahora aquí tenemos el filtro de esponja vale nos lo pongo más cerquita para que veáis un poquito las piezas y cómo funciona que es lo que quiero explicaros el funcionamiento es muy sencillo entra por aquí el aire de los compresores o del aireador que tenemos el aire vuelve a ascender por el tubo más ancho y sale por este codo de color negro que es la salida del filtro entonces qué es lo que hace realmente este sistema nosotros sabemos que este filtro está sumergido en el agua entonces las esponjas que están también mojadas lo que hacen es retener las partículas en la parte exterior del filtro en todo el perímetro aquí retiene toda la porquería y en este agujerito vale que corresponde al tubo acabáis de ver veis que tiene también un montón de agujeros lo que hace la porquería es se queda retenida en la parte exterior de los dos filtros y por la parte interior vuelve a sacar ese agua más limpia que la que está por supuesto en la parte de fuera y sacarla por el tubo entonces como son ciclos continuos los poros de la esponja tienden a cerrarse por eso necesitamos hacer esos pequeños mantenimientos de unos cinco minutos cuando cuando cambiamos el agua lo que sea por lo tanto partes delicadas del filtro que debemos de tener cuidado a la hora de hacer un mantenimiento para que realmente el filtro nos funcione perfectamente esta pieza de aquí la vais a ver ahora enseguida cuando está sucia y eso muchas veces hace que la porquería que no es capaz de retener el filtro se quede almacenada porquería en la parte de dentro y eso hace que cuando nosotros estamos impulsando el aire por aquí no sea capaz de tirar todo el aire que necesita entonces al no tirar todo el aire que necesita ni la esponja está haciendo su función el compresor está bien a trabajar en empujar constantemente aire por aquí dentro pero el filtro no puede con desmontar el filtro limpiar esta pieza y limpiar las esponjitas que veis aquí la pieza y esponjas las esponjas es más que suficientemente ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.